Como si fuera nuestro segundo día, porque primero ya no, nuestro segundo día. La mañana es clara y el cielo azul, avancemos, caminemos, que al final de la marca nuestra flor de luz no guiará el campamento descansar. Al lugar, al lugar, donde el sol, donde el sol, ilumina el campamento con su luz. Para ser, para ser, lo mejor, lo mejor, siempre listo para ser la buena acción. En la tarde roja que oculta el sol, detonamos las naciones, un ritmo con el alas al corazón y volvemos así con ilusión. Al lugar, al lugar, donde el sol, donde el sol, ilumina el campamento con su luz. Para ser, para ser, lo mejor, lo mejor, siempre listo para ser la buena acción. ¡Estamos en el final! ¡Estamos en el final!